Hola, ¿qué tal? Queríamos comentar sobre el caso de Laura Flores, así es que me di a la tarea de consultar a un cirujano vascular para tocar el tema y destacar la importancia que siempre que vayas con un doctor, verifiques que tengas su cédula profesional, así como su cédula de especialidad. Esto te asegurará que el doctor cursó y cuenta con el conocimiento necesario para hacer los tratamientos que está anunciando. Aquí les dejo los comentarios de mi plática con el doctor Ricky Luis. Hola a todos, soy el doctor Ricky Luis, soy angiólogo y cirujano vascular y vamos a hablar del caso de Laura Flores. Laura Flores tuvo un evento vascular cerebral secundario a la aplicación de una escleroterapia, es muy rara, pero sí es posible. Dentro de todas las complicaciones que pueden aparecer, esta es de las más graves, lamentablemente le ocurrió a ella. Algo importante que tenemos que saber es que cuando se hace la escleroterapia es un tratamiento invasivo, por lo que requiere un consentimiento informado y que te informen acerca de las complicaciones como eventos vasculares cerebrales, ataques isquémicos transitorios, la piel puede quedar con hiperpigmentación, inclusive trombosis. Estos eventos, la mayoría no sufren consecuencias graves, pero sí es importante informarlo. Ahora, algo para que disminuyan todo este riesgo es acudir con un especialista que esté certificado y capacitado, y la otra es que el médico les muestre que el medicamento sea original, que no sea pirata. Aquí en México, lamentablemente tenemos la cultura de que podemos aplicar cierto medicamento por ahorrar costos, pero no debe ser, entonces hay que verificar que todo esté en regla. También implica que el especialista debe hacer todos los pasos para prevenir estas complicaciones. Si bien no se descarta completamente, hay que informar al paciente que puede ocurrir. Pues sería todo. Hasta luego. Ánimo, Laura.